Buenos días familia, me levanté modo música Luis Miguel porque hoy es el día, se ha llegado el día Hoy es el concierto de Luis Miguel y vamos a ir, que emoción Tal vez no sienta tanta emoción ahorita porque me acabo de levantar, pero esperense el ratito y van a ver que sí, voy a estar bien emocionada Ahorita me acabo de hacer un tecito, nada más que dejé que el agua se calentara demasiado y como que me acabo de quemar la lengua nivel 10 Miren aquí les quiero enseñar estas veggie sticks o son como straws supuestamente de comida, como de snack, están súper ricas Estoy súper fascinada con el sabor sweet potato que son como estas cafecitas Están súper súper ricas y les enseño Tiene 130 calorías por más o menos 20 palitos, no 38 palitos por 130 calorías y se miran así No está mal para un snack Y también de vez en cuando nos damos nuestro gustito con estos chocolates de Reese's que oh my god están súper ricos No nos los acabamos en una pues sentada pero ya llevamos como dos semanas con estos y pues de vez en cuando cuando nos sentamos Nos agarramos como dos o tres y no los comemos así en un ratito Pero si estos también están súper ricos y no los han probado Oh my god, pruébenlos, pruébenlos, pruébenlos Acabo de llegar del gym ahorita y me voy a hacer una papayita picada, un toast con un huevito y una proteína Le iba a poner leche de almendra pero me di cuenta que ya no tenía Va a tener que ser con agua, igual no sabe mal con agua verdad Siempre la mayoría de veces me la he tomado con agua, no sé por qué le quiero poner leche de almendra hoy Como que se me antojó Y así es como se me da mi breakfast, un avocado toast con un huevito Papaya, nada más que está un poquito dura, todavía no está bien bien en su punto Y un licuado de proteína, así que sí, a comer Familia me acabo de bañar pero creo que fue un error Porque no sé si se me va a secar el cabello Porque pues el plan es que el peinado que voy a hacer lo tengo que tener obviamente Seco el pelo, así que voy a hacer un intento de secármelo con la secadora Pero no sé, ahorita me hice como dos mascarillas Déjame les enseño a ver acá la luz No sé, siento como que mi piel se mira limpia Tengo unas manchitas aquí negras pero it's ok, luego ya sé que se van a ir Ahorita mientras estaba bañando hice mi meal prep Lo dejé aquí afuera pues para que se enfriara un poquito Pero ya vamos a meterlo al refri Hice pescado con brocoli, ¿brócoli se llama? No, no, no Coliflor, que ya les dije como lo cocino Y unos espárragos, esta vez los herví porque supuestamente hervidos pues se les va menos su proteína o lo que tenga Que sea que el espárrago que es bueno para tu cuerpo Entonces si los hierves pues supuestamente es mejor hervirlos que dorarlos Porque a mi antes me gustaban doraditos Pero sí, de hecho me sobraron bastantitos aquí Porque ya no quise ser más picada, nada más hice dos para dos días Pero esperamos si estos no sean feos Ahorita voy a ir al apartamento de mi hermana Porque nos vamos a estar arreglando juntas Ella también va a ir con nosotros Vamos a ir Aldo, mi hermana, mi suegra y yo Vamos a ser cuatro, hace un año fuimos también nosotros cuatro Y sí, entonces ahorita voy a llevar lo que es las ventanas literal abajo Lo más que le pueda dar el aire a mi cabello Para que se seque Como quiera me traje la secadora para secarme el pelo acá Para secarme el pelo A ver si se me seca Pero sí, bueno, lo que me quiero hacer es un chongo Y lo que pasa con mi cabello De hecho ayer que estaba grabando el video de arréglate conmigo De hoy, del outfit de hoy, del make up de hoy Batallé bastante en hacerme ese chongo Porque no sé, por alguna razón mi cabello no estaba cooperando Entonces mi idea es como tipo enchinármelo poquito Y ya siento que como que el pelo enchinado se acomoda más a pues a lo que tú le vayas a hacer Hacerte el chongo como que nos salen los cabellos y así Sí, entonces mi plan es pues secármelo y enchinármelo poquito Y ya después hacerme el chongo No sé si me entienden So, primer stop que hice es en Starbucks Porque vamos a agarrarnos un cafecito frío, rico, con este calor Para mantenernos despiertas Papi, ya tú sabes Andaba tratando de sacar mi cartera Pero traigo cable, traigo el cargador de la cama, el cargador de la ring light La secadora, la plancha y hasta abajo Hasta abajo Está mi monedero No, la puedo sacar ¿Qué? ¿50? Sí ¿Algo más? ¿Puedes hacer uno de ellos con extra, extra de agua? ¿50 de agua? Ah, eso es 11.37, gracias Gracias Y ya con nuestro Starbucks ¡Cheers! ¿Listas para arreglarnos? ¿Cuánto tiempo tenemos? 40 minutos No hombre, eso no va a pasar 30 minutos Una hora y media ¡Tarán! A ver cómo nos va y cuánto nos tardamos Ya estamos listas después de una hora y media Bueno, dos horas Este es mi outfit Esta vez Estas son las zapatillas que dije que iba a comprar Están súper cómodas Están súper cómodas Espero y no me canse Están de tacón así, chiquito Pero sí Este es el outfit completo Este es el chongo que dije que quería hacerme No me voy a hinchinar el pelo ni nada Porque pues ya no me dio tiempo Pero no estaba todavía muy muy mojado Estaba más o menos término medio Pero sí Ya Nos vamos a ir al concierto ¿A dónde? ¿Dónde llegan? No, me gusta Otro año más ¿Has funcionado? Sí, mucho Ahora que nos tocó sentarnos Ahora que estamos las zapatillas ¡Woo! ¡Woo! Sí, hay sí ¡Woo! 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 Ya estamos adentro ¡A la que pasaba estábamos allá! ¡Woo! ¿A las cadenas allá? ¡Woo! 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 Aquí el niño está ahogando para dejar las maraguitas Pero sí, estamos súper súper felicas Cuando las luces se apagaban ¡Woo! 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 Yo tome en tu plaza ¿Ah? Yo tome en tu plaza ¡Woo! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo haces? ¡Gracias! ¡Gracias! Mujer 2 ¡Gracias! ¡F Wakashiro! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!